Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Barbieri, Esmeralda Mitre, Travis, La Bomba, y Tiago Grifo, Flor Torrente, Medina Descano y Juan Pérsico, Agustín Sierra, Paco Macei, y Agustina Agassani, Seyf Amor, Lola La Torre, Lucas Espadafora, Abel Guerrero, Roby Tesouro, Sofí Morante, Brian Lancelota, y Ángela Leyva, Lizardo Ponce, Mariana Brey, Dan Breypa, Federico Salles, Gigante Paul Christer, Karina Yellimé, Laura Novoa, Cantando 2020, Ángel Debrito, Laurita Fernández, Cantando 2020, muy pronto por Canal 10.